¿Aló? Oye, me cuesta pensar las cosas que hemos vivido y hay un triste vacío dentro de mí, ¿sabes? Y es que... Hay algo en mi cabeza que no me deja en paz, no me deja, me soluciona, no me deja respirar Perdón por esas noches de tristezas y amarguras, por las lágrimas que tú derramaste una por una Perdón por no entender que tú quieres lo mejor, no tienes que caer, nunca te vayas mi amor Por ti daré a mi vida, si por ti lo daré a todo, y cómo no dar todo si por mí lo has dado todo La vida se ha empeñado en hacernos infelices, la vida no perdona dejando cicatrices Ven, dame la mano, camina a mi lado, olvida tiempos malos, mi amor, sabes que te amo Recuerda la promesa que te dije algún día, que pase lo que pase, contigo seguiría Por eso en este día, yo quiero proponerte, olvidemos el pasado y vivamos el presente La luz de mi camino, la que alumbra mis sentidos, yo nunca he dudado de que tú seas mi destino Ven, tómame y bésame y dime que me amas, sedúceme y dime que yo soy lo que soñabas Necesito de tus besos para poder respirar, necesito de tu aroma que me hace palpitar Necesito tu calor que me derrite las noches, necesito que me embriaguez con todas tus pasiones Hay algo en tu mirada, es un hermoso mundo, hay algo en tus besos que me hacen soñar profundo Extraño aquellos días cuando todo era perfecto, queríamos que el tiempo y los minutos fueran lentos Extraño aquellos tiempos cuando todo eran sonrisas, extraño tus detalles cuando tú me escribías Y quiero apostar por momentos como esos, la historia no se ha muerto, tampoco mis sentimientos Sabes que no me aguito porque sigues a mi lado, a pesar de las tristezas, a pesar de los fracasos Te amo por lo que eres, por aguantarme tanto, te amo porque tú eres la mujer que yo he soñado Tú alteras mis sentidos, no sé si eso se nota, la que le da sentido a mi pinche vida loca Y quiero que tú quites la espina de mi pecho, la llevo en lo profundo, la traigo aquí bien adentro Y quiero que esto sea, como en un cuento de hadas, yo quiero que tú seas como tú siempre soñabas Donde existan las sonrisas y se enfume la nostalgia, que regrese esa luz, que regrese esa magia Te amo y te amaré hasta el día que yo muera, te amo y te amaré a pesar de los problemas Prometo que todo esto nunca se va a acabar, prometo que contigo llegaré hasta el final Y es que quiero pasar mi vida contigo, sí, hasta el final Céliste